un sospechoso en el barrio, alguien que actúa de forma extraña, que ya había suscitado algún tipo de sospecha entre los vecinos. Creo que el padre que habla ahora, el padre de la niña que afortunadamente no sufrió la agresión de este cafre, ha dicho una cosa interesante. La niña no podía cruzar del túnel. Darles a los niños ciertas normas de autoprotección es muy importante. No le echo la culpa a nadie.